Bien, vamos a nuestro mano a mano de hoy. En enero próximo, la DC, la Democracia Cristiana, va a realizar una junta nacional donde se va a definir el futuro de la colectividad, el rol que va a tener como oposición. ¿Qué lugar va a tomar dentro de la oposición también? Queremos conversar esta tarde con el diputado de la DC, Fuad Chahín. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Gonzalo, Patricia, gusto saludarlos. Igualmente. A ver, cuesta elegir por dónde empezar esta entrevista, porque la verdad es que son varios problemas simultáneos. En primer lugar, yo quisiera saber qué es más fácil hoy día para lo que queda de la DC, que ya está dividida claramente. ¿Visualizar una unión con la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista o visualizar una unión, por ejemplo, con un Evópolis? ¿Para dónde se va a mover la DC, cree usted? ¿A la izquierda o al centro? Mira, la política de Alianza es un tema accesorio. Lo primero es que tenemos que definir cuál es el rumbo a la democracia cristiana. Cuál es el sentido de un partido con una tremenda historia, pero que tiene que ser capaz de hacer una propuesta para el Chile y para el mundo del siglo XXI. Lo que pasa es que el accesorio en este caso probablemente defina el rumbo. No va a ser lo mismo si se van a la izquierda o se van más hacia el centro de quienes se quedan y quienes se van. ¿Y cómo va a quedar a la división? Por eso lo pregunto. Bueno, primero definamos cuál es la ruta y después definimos los compañeros de ruta. ¿No es cierto? Si partimos por definir los compañeros de ruta, y la verdad es que no tenemos una ruta clara, vamos a extraviar el rumbo. Y creo que la democracia cristiana tiene que recuperar el rumbo. Tiene que recuperar el rumbo porque es un partido importante para el país, por lo que representa, y tiene que transformarse también en un partido clave en el Chile del siglo XXI. No podemos vivir girando sobre lo que hizo Eduardo Frei Montalva hace 60 años atrás, lo cual nos sentimos profundamente orgullosos. Pero el mundo de Chile cambió. El mundo de Chile, tampoco el Chile de la dictadura, ¿no es cierto? Donde claramente la democracia cristiana tuvo un rol muy importante. Y luego la transición, que también terminó. Entonces, ¿cuál es el rol de la democracia cristiana en la post-transición? Y esa es la gran pregunta que tenemos que responder. Y a partir de ahí fijar objetivos. Y probablemente algunos se sientan cómodos en ese partido y quieran seguir militando y otros no. Legitivamente, los que no se sientan cómodos pueden dejar el partido. Pero que sea a través de las definiciones profundas que tenemos que hacer y no a partir de situaciones coyunturales. O sea, a mí me importa la democracia cristiana primero y después vemos la política de alianza. Lo que hemos visto en el último tiempo es que pareciera haber dos almas dentro de la democracia cristiana. Algunos que apoyan reformas más radicales, otros de manera más moderada. Aquellos que se cuadraban 100% con el programa de la presidenta. Otros que querían introducir matices, por dar algunos ejemplos. Después de todo el proceso de reflexión, ¿es probable que se divida la democracia cristiana? Yo creo que hay una posibilidad, efectivamente, que no todos continúen en el partido. Ahora esto es bien dinámico y muchas veces hay diferencias profundas, sí. Pero muchas veces también, hay que decirlo, a veces de diferencias ideológicas se disfrazan punas de poder. Yo recuerdo perfectamente que hoy día algunos de los que aparecen como más progresistas fueron partidarios de expulsar a Adolfo Saldívar, no por la cuestión de votar en contra del Transantiago, sino que fue porque fue el primero en plantear que había que corregir el modelo económico. Hizo una crisis profunda el modelo económico. Y algunos ahí, nunca me voy a olvidar, una Junta Nacional de los Almendros, hablaban de la necesidad de profundizar el modelo, mientras Adolfo planteaba lo de corregir. Hoy día resulta que ellos aparecen los campeones del progresismo. Entonces, creo que eso es bien dinámico. Pero hay diferencias, sí, hay diferencias, han existido históricamente. Lo que tenemos que ver es si somos capaces de convivir con esas diferencias y somos capaces de acatar las decisiones institucionales. Lo que no puede ocurrir es que tengamos dos o tres partidos en uno, donde ocupamos una misma chapa, pero cuando se toman decisiones institucionales y a mí no me parecen, entonces lo que hago es decir lo que yo quiero y votar como yo quiero en el Congreso. Y por lo tanto no hay una opinión oficial, no hay posibilidad de conducir. No es posible que llegue a una directiva nacional y que inmediatamente se articule una disidencia con un grupo de poder paralelo. Eso no lo resiste ningún partido político y ninguna institución puede aspirar a conducir en esas circunstancias. Y por eso es que yo creo que lo clave es que nosotros tomemos decisiones como partido. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la oferta que le queremos hacer a Chile? ¿Cuál es el sentido que tiene la democracia cristiana? ¿Cuál es la estrategia para poder alcanzar esos objetivos? Y también modernizar nuestra institución. Nuestra institución es una institución del siglo pasado. Y hemos hecho intentos pero al final las fuerzas por mantener las cosas como están para poder generar el estatus quo son tan poderosas que han impedido modernizar nuestro partido. Hoy día yo lo he dicho en otras oportunidades. La ADC funciona en análogo cuando estamos en la época digital. Y eso que era la gran maquinaria de la ADC que era tan temida, reconocida, la verdad es que hace tiempo que está oxidada, ¿no es cierto? Está absolutamente obsoleta. Y tenemos que modernizarnos, tenemos que ser capaces de tener estructuras que nos permitan tomar decisiones de manera más liviana, más descentralizada. Yo imagino incluso que la ADC puede terminar siendo una especie de federación de partidos regionales con un tema muy importante sobre la base de la descentralización. Bueno, eso es parte de la discusión que tenemos que dar en un congreso ideológico y estratégico. Para usted, ¿qué es la ADC? ¿Cuál es su idea de ADC? Bueno, para mí que... Para algunos, como los progresistas para el progreso, dicen que acá lo que ocurrió es que la ADC dejó de representar a un mundo que se sentía representado en el centro. Se atendió mucho o se corrió mucho hacia la izquierda. La alianza con el Partido Comunista los llevó a perder esa identidad. ¿Usted comparte en algo esa visión, esa crítica? Yo comparto que políticamente fue un mal negocio para el Partido Comunista, creo yo, y para la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque al final estuvimos en un permanente tironeo durante cuatro años, donde eso permitió que, por un lado, por la izquierda surgiera el Frente Amplio y que el centro se sintiera abandonado por la democracia cristiana. Mira, ¿qué es lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta? ¿Cuál es el elemento nuevo? Porque son dos elecciones distintas, pero con una diferencia. La gran diferencia es que en la segunda vuelta se conocía el resultado parlamentario de la primera vuelta. Y lo que ocurrió fue que al Frente Amplio le fue muy bien, en parte subsidiado por nuestras divisiones, por haber ido en dos listas, y eso creo que no lo entendió nunca el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, se lo advertimos en su momento, cuando nos dijimos que hagamos listas únicas, subsidiaron al Frente Amplio. Y una ADC muy disminuida. Y creo que hay un electorado que se asustó, sentió que esto se desestivaba un poco hacia la izquierda, gente que no es culturalmente derecha, personas que, primera generación profesionales, que ha logrado tener su casita propia, su autito, viajar una vez al año, año por medio, fuera del país, que tiene un estándar de vida que nunca tuvieron sus padres, y que para eso lo que quieren es tener trabajo, y que no les peguen un portonazo en la puerta a su casa. Y resulta que a ese mundo no le hablamos. No fuimos capaces de hablar de ese mundo, que no es culturalmente derecha, pero que sí le importa el tema del crecimiento económico, ¿por qué? Porque quiere mantener el empleo, o quiere que sus hijos que están saliendo a la universidad tengan posibilidad de pega para poder seguir pagando el dividendo, que quieren de alguna manera también vivir más tranquilos. ¿Se debería acercar la DC más a lo que es en Alemania? Yo creo que nosotros, y respondiendo a tu pregunta... Porque en Alemania creen, ¿verdad?, en los beneficios sociales, pero antes de los beneficios sociales veamos cómo se financian. Una verdadera economía social de mercado. Exactamente. Ojo, que la democracia cristiana en Alemania, que allá es de centro derecha, aquí sería izquierda. ¿Por qué? Porque creemos en los sindicatos fuertes, creemos en... y en eso me dicen totalmente interpretados. Es una economía que no sea la economía de la concentración económica, sino que de muchísimas pymes, pymes que tengan la actual financiamiento, que tengan una buena participación de mercado, que puedan generar mejor calidad de empleo, donde tengamos un Estado firme, pero regulador, no un Estado hipertrofiado, ¿no es cierto?, que lo que haga es de alguna manera asfixiar el emprendimiento privado, sino que un Estado que regule el buen funcionamiento de la economía, una economía que tiene que ser respetuosa al medio ambiente, con un fuerte énfasis en la descentralización, en la innovación, en la educación técnico-profesional. Eso ha permitido que Alemana tenga la industria más competitiva de Europa, la menor tasa de desempleo juvenil, a través de los mecanismos de educación dual. Bueno, así yo me imagino a una democracia cristiana que ha puesto una verdadera economía social de mercado, no a una economía neoliberal del abuso concentradora que representa la derecha en nuestro país, ni pensando que todo lo va a resolver el Estado, porque es incapaz de poder hacerlo. Ahora, perdón, también creo que no tenemos que abandonar a nuestro público original, los campesinos. Nosotros todavía le vamos a hablar a los campesinos, lo que hizo Eduardo Frei Montalva con la reforma agraria, pero no hemos sido capaces de decir con claridad, hoy día, agua para el que la necesita. Un discurso que es muy propio de los demócratas cristianos y que tenemos que ser capaces de asumirlo con fuerza, el tema de la participación ciudadana. Es que en esa misma línea, de acuerdo a los temas que usted plantea que son relevantes para la ADC, ¿de qué manera debiese comportarse en el gobierno de Sebastián Piñera? En el Congreso, por ejemplo, ¿aceptar esta posibilidad de llegar a acuerdos, de trabajar en unidad, como lo ha dicho el presidente electo, Sebastián Piñera, o más bien empezar a acercarse a otros sectores, como el Frente Amplio? Yo he dicho una oposición independiente. O sea, la gracia que tiene estar en una oposición, que tú no decías estar en coalición. Las coaliciones son para gobernar. Y tú, cuando estás en una coalición de gobierno, tienes una tensión. Es difícil diferenciarse entre una coalición de gobierno y perfilarse. ¿Por qué? Porque eres parte de un conglomerado que tiene una responsabilidad, que es gobernar, que es sacar adelante el programa de gobierno. Cuando tú estás en la oposición, tienes la posibilidad de actuar de manera más independiente. ¿Qué tipo de oposición vamos a hacer? Nosotros depende de qué tipo de gobierno haga Sebastián Piñera. Se hace un gobierno sectario, se va a tratar de, como lo hizo el gobierno anterior, de pasarle la palabra a los alcaldes de oposición, de tratar de alguna manera de desmantelar los derechos sociales que se han conquistado. Claramente que la democracia cristiana va a actuar de manera muy firme y obviamente que tendremos que coordinarnos para eso con todas las demás fuerzas políticas de la oposición. Si por el contrario, el gobierno Sebastián Piñera lo que busca es diálogo, acuerdo, plantea reformas con un sentido de bien común, ¿no es cierto? La democracia cristiana tiene que tener disposición al diálogo, a las propuestas, una oposición constructiva que permita, a lo mejor, perfeccionar, de alguna manera aportar a esa reforma y concurrir con sus votos. Perdón, dentro de esa filosofía, perdón, diputado, de ser constructivo, ¿debería aceptar un militante de la democracia cristiana el llamado a permanecer en un cargo del gobierno del presidente Piñera? Por ejemplo, Intendencia Metropolitana, Claudio Orrego, se lo pregunto porque hay una serie de proyectos de largo plazo que a lo mejor algunos podrán verlo como una situación interesante de darle una continuidad. ¿Usted cree que debería ocurrir eso o no? Cargos de confianza política por ningún motivo no hay que confundirse. Nosotros vamos a estar desde la oposición y desde la oposición podemos cumplir un rol. Desde ese punto de vista el intendente Orrego debería no aceptar. A mí me parece que todos los cargos de confianza política tienen que renunciar. ¿Por qué? Porque es un gobierno de derecha. La democracia cristiana no es de derecha y desde la oposición cumpliremos nuestro rol. Fiscalizaremos lo que hay que fiscalizar con mucha agudeza y profesionalismo pero también si es que hay un gobierno que busca diálogo, acuerdo y que tiene políticas bien orientadas en eso la AC tiene que estar disponible. ¿Por qué? Porque para nosotros prima el bien común. Por sobre el interés partidista, el interés electoral prima el bien común del país. Tenemos que recuperar ese sentido. Así nació la democracia cristiana. Eso es lo que nos planteaba el padre Hurtado a la política. ¿Por qué? En la búsqueda del bien común de los intereses superiores de la patria. ¿Y a qué triunfes que se haya ido alejando la democracia cristiana de eso? Bueno, yo creo que hay una mezcla de cosas. Creo que de alguna manera muchas cosas que nos definieron en su momento terminaron diluyendo ese producto de los propios cambios que se fueron generando en nuestra sociedad. También pugnas de poder interna. Muchos militantes del partido a veces se sienten más militantes de un lote dentro del partido de un grupo de una facción que del partido mismo y a veces prima el interés de esa facción por sobre el bien común partidario. Creo que eso nos ha llevado a una situación de debilitamiento enorme y tenemos que erradicar definitivamente esas prácticas. ¿Cuán relevante es para usted que Mariana Elwin se quede o se vaya de la ADC? ¿Qué cosa? ¿Cuán relevante es para usted que Mariana Elwin se quede o se vaya de la ADC? Mire, a mí lo que me importa es que no se vayan ni se queden personas por cuestiones coyunturales. Si es que nosotros tomamos definiciones en nuestro Congreso ideológico y respecto a esas definiciones Mariana Elwin o cualquier otro militante no se siente interpretado que libremente deje el partido. Pero lo que no puede ocurrir es que yo me quede para poder torpedear las decisiones que se toman institucionalmente. Eso a deslealtad a mí me parece que no debe ocurrir. De deslealtad habló Zafirio cuando se fue. Dijo que este partido no tenía las condiciones mínimas de lealtad por eso se renunciaba. Eduardo Zafirio jefe programático de la candidatura de Carolina Goych que ha sido militante de muchos años muy representativo y de un trabajo tal vez no siempre visible pero de un trabajo muy relevante dentro de la estructura de la ADC. Yo creo que efectivamente tenemos un problema de lealtad y tenemos un problema también de respeto institucional y tenemos un problema que a mí me parece mucho más grave porque eso es parte de nuestra esencia de nuestro ADN de fraternidad. Nuestro partido se define como un partido fraterno eso es lo que nos caracteriza fraterno, solidario y hemos ido perdiendo eso. Hay muy poca fraternidad interna hay muy poca lealtad y por eso que tenemos que ser capaces de rectificar o vamos a morir. Yo lamento en todo caso profundamente la partida de Eduardo Zafirio porque creo que en los momentos críticos como este donde liderazgo de la capacidad política e intelectual además de Eduardo Zafirio se necesita más que nunca para poder conducir al partido para salir de la crisis y no abandonar al partido en una situación como esta. A mí me parece que este es el momento para mostrar el real compromiso con la democracia cristiana con lo que significa más que con la institucionalidad con lo que significa el punto de vista de nuestros principios nuestros valores nuestra filosofía y ver cómo somos capaces de recuperar esa institucionalidad. Yo tengo mucha esperanza en todo caso porque creo que el partido en su base en su base ameritante tiene una lealtad una disciplina probablemente en la elite dirigencial del partido en los liderazgos intermedios en los liderazgos superiores se ha ido perdiendo y por eso que yo tengo fe en que la democracia cristiana puede recuperarse puede salir de esta crisis y puede ser capaz ¿no cierto? de transformarse en una alternativa para Chile del siglo XXI. ¿Cuánto afectan diputados las declaraciones de la misma Mariana Elwin cuando dice que se sentía más identificada con Chile Vamos o que si hubiese sido independiente habría votado por Sebastián Piñera? Bueno afectan muchísimo me parece que son irresponsables ¿por qué? porque lo que hacen es profundizar la sensación de crisis de nuestro partido profundizar las diferencias internas y yo los invito a todos a que más que exacerbar nuestras diferencias públicamente seamos capaces de darnos una oportunidad de poder ir a la Junta Nacional del 27 al 28 de enero de hacer una autocrítica profunda de hacer un análisis de lo que ha ocurrido no solo la última elección en los últimos 12-15 años que nos ha llevado como partido a estar en esta situación y que seamos capaces de poder concurrir a un congreso ideológico y estratégico para que seamos capaces de tomar decisiones y a partir de ahí cada uno definirá si se queda o si se va ¿Tribunal Supremo no debiera resolver este tema por ejemplo en el caso de Mariana Elwin? Chura, mire yo soy partidario de que los problemas políticos se resuelvan políticamente no disciplinariamente porque si no hoy día Mariana Elwin los que no apoyaron a Goch los que no apoyaron a Norrego y así suma y sigue para atrás yo creo que fue una experiencia muy negativa cuando por la vía disciplinaria del Tribunal Supremo se intentó resolver una discrepancia política que había en el partido cuando se expulsó al entonces senador Adolfo Saldívar eso le costó caro a Adolfo Saldívar y al partido yo creo que esas experiencias son malas experiencias primero resolvamos los temas políticamente y después obviamente el que se aparte de la fila no puede seguir militando pero a partir de objetivos que tienen que ser mayores profundos y no sobre la base de la coyuntura porque si no esto se transforma en una especie de casa de bruja que a mí me parece que no es el momento para hacerlo lo que sí también le pide a su dirigente responsabilidad y a mí me duelen las declaraciones de Mariana más bien por eso porque ella no solo tiene la responsabilidad por quien ella es sino que también por el apellido que lleva eso de alguna manera tiene que hacerla pensar dos o tres veces antes de emitir una opinión que le genera un daño al partido que su padre contribuyó a fundar y el cual fue presidente de la república nos queda un minuto solo para finalizar en el primer gobierno de Sebastián Piñera él consiguió allegar figuras de la ADC él siempre ha tenido y lo ha dicho públicamente el sueño de que la ADC esté más cerca de su proyecto fue el fallecido Adolfo Saldívar quien participó también Jaime Rabiner la coyuntura actual es más inestable en la ADC la ADC de hoy es más inestable que la ADC que tuvo Piñera 1 ¿cree usted que este escenario puede significar que en el marco de eventuales renuncias haya más ex-DC en ese gobierno de Piñera? yo creo que sería un grave error de Sebastián Piñera yo creo que esto de tratar de ¿error de Piñera o error de los pies? de los dos porque Sebastián Piñera fue el que fue a buscar algunos y creo que al final terminó generando un efecto contrario yo creo que cada uno en su rol Piñera tiene que gobernar nosotros vamos a estar en la oposición pero desde la oposición ¿no es cierto? si dependiendo cuál sea el actual político de Sebastián Piñera va a haber una democracia cristiana que va a estar disponible para conversar para poder buscar acuerdos por el bien del país y creo que eso es lo que tiene que hacer una oposición seria responsable como la que tiene que generar la democracia cristiana y hacerlo sin complejo pero quien tiene la carga de la prueba por así decirlo es Sebastián Piñera si es que él va a hacer un gobierno buscando privilegios para unos pocos desmantelar derechos sociales pasarle la planadora a las autoridades elegidas democráticamente que son de oposición obviamente que no le puede pedir a la democracia cristiana que cumpla ese rol y va a estar mucho más firme en la oposición evitando aquello entonces el tipo de oposición que va a hacer la democracia cristiana depende del tipo de gobierno que haga Sebastián Piñera pero ahí la AC tiene que actuar sin independencia a mí no me gusta esta política del monito mayor desde la oposición donde lo que hace uno tiene que hacer el otro a mí nunca me gustó cuando algunos colegas de bancada miraban para las bancadas del frente ¿no es cierto? de más a la izquierda antes de votar uno tiene que actuar por convicciones si llega la convicción de que determinado proyecto lo hace bien a Chile tiene que ser capaz de respaldarlo independientemente de lo que haga el resto de las bancadas en eso es lo que yo digo de democracia cristiana sin complejos perfecto Guacha y muchísimas gracias por venir diputado muchas gracias a ustedes que lo vayan muy bien gracias por acompañarnos gracias